¡Hola amigos! Y como les dije también en el video anterior, si tú realmente eres muy 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 fan de Tolkien, este dato probablemente ya te lo sabías. O pues obvio, si ya leíste el libro también ya te lo sabes. Resulta que él escribió primero El Hobbit. Cuando escribió El Hobbit todo el mundo lo amó, lo adoró y su editorial le pedía y le pedía y le pedía que escribiera más y más la segunda parte de El Hobbit. Pero él no quería eso, así que lo que les envió fue El Señor de los Amillos. Claramente fue muchísimo tiempo después cuando les envió El Señor de los Amillos. Era como un mamotrete así de grande, era gigantesco y ellos realmente no estaban muy seguros de imprimirlo, así que decidieron dividirlo en tres partes. De esta manera, si no le iba bien a la primera parte, pues tenían la excusa para no imprimir el resto. Pero ¿qué creen? Le fue reguete bien. Todo el mundo amó El Señor de los Amillos. Pero en 1965 todo se complica. Cuando esta increíble saga llega a Estados Unidos, resulta que Ace Books decide publicar masivamente libros en pasta blanda del Señor de los Amillos. Las tres ediciones, las tres partes, sin pagar derechos de autor al señor J.R.R. Tolkien. En pleno siglo XX no le iban a pagar derechos de autor. Y claro, la editorial muy astuta era, claro, ¿cómo de que no? Se amparó en el hecho de que el presidente Eisenhower no había firmado la ratificación del convenio de Berna. Este tratado internacional es el que regula el reconocimiento de derechos de autor en todo el mundo. Pero como él estaba preocupado por la Guerra Fría, pues no había firmado ese convenio todavía. Más o menos para que entiendan acerca de este convenio, los derechos de autor solamente se pagaban en los países que habían firmado el convenio. Y como Estados Unidos no había firmado, pues ahí no se iban a pagar derechos de autor. El presidente Eisenhower firmó este convenio muchísimos meses después de que habían publicado ya todas esas ediciones del Señor de los Amillos. Y Tolkien empezó a recibir muchísimas cartas de seguidores estadounidenses amando sus libros. Pero no entendía muy bien esto porque pues no habían sido muchos los libros que habían llegado a Estados Unidos. Y él empezó a preocuparse, empezó a preguntarse. Y entonces, en los años 60, Internet hasta ahora estaba empezando a hacer un proyecto, una idea militar. No había ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube. No había una manera para extender esta ira que sentía Tolkien. Así que lo que él decidió hacer fue que con mucha paciencia respondió todas y cada una de las cartas que había tenido a sus admiradores de Estados Unidos. Y les dijo que la editorial no le estaba pagando derechos de autor. ¡Tas, tas, tas! Y obviamente todos los admiradores de Tolkien lo que hicieron fue también enviarle cartas de protesta a la editorial que no le estaba pagando los derechos de autor a Tolkien. Y se fueron hasta allá y con pancartas y con fogatas de todo hasta que por fin lograron que Ace Books le pagara a Tolkien. ¡Tarán! Esta es la historia, amigos. En un mundo que no había viralidad online. En una época en la que no existían redes sociales. ¿Cómo lograr hacer valer tus derechos? Y esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por haberle dado like al video. Muchísimas gracias por escucharme. Ojalá lean mi libro favorito, La noche en que Frank Einstein leyó el Quijote. Y si llegaste a esta parte del video, por favor dime, yo nunca he visto El Señor de los Anillos, así ya la hayas visto. Yo hasta este año he visto esas películas. ¿Pueden creerlo? ¿What? Ya he invertido 10 horas de mi vida viendo El Señor de los Anillos. No olviden que pueden seguirme en todas las redes sociales como arrobalamona soy yo. Sobre todo en Facebook porque dejo videos exclusivos y hago transmisiones a diario. Y chao, chaito, chao. ¡Tengan lindos días! Y obviamente todos los admiradores de J.K. Rowling. Ok, ok.